Hoy os presentamos el Desgobierno de España. Primero comprobar que la comunicación es correcta. Doctor, Fernando, primero, ¿qué tal te encuentras? Bien, muy bien. La verdad es que... La verdad es que me fui a Sevilla, que estaban en fase 1, porque quería ir a Malán a comerme un espetito, pero como Pedro Sánchez lo ha dejado en cero, pues me fui a Sevilla y me tomé dos cervecitas y unas tapitas. Y en fin, tú sabes, pillé una cogorza y por eso me he tenido que quedar en casa. El del Pío no fui yo. Pero, además, solo sé que no sé nada, como buen filósofo. Ya sé que también soy ministro de Sanidad, pero os vuelvo a repetir que yo no tengo nada que ver con esta gente. En un momento dado, búsquense a otro culpable.